Bien, el siguiente es así, un poquito más grande, con un poco de sombra. ¿Qué tal? Sale así, esta parte más oscura, esta parte un poquito menos oscura, es la entrada del orificio al tímpano. Igual, ligeramente, las sombritas, ahí le pondremos en la descripción qué nivel es. Gracias. ¿Qué tal amigos? Miren, ahí está, otro dibujo de un Oreda, más oscuro, más profundo, en cuestión al tímpano. Por de ellos. Comenten, compartan, tienen muchos dientes. ¡Oreja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!